Buenas noches gente, ¿cómo andan? ¿todo bien? Les pido mil disculpas, me olvidé de grabar, ¿sí? Mientras cambiaba el bono de conexión mensual, ¿sí? Recordemos que nos dieron 5 días de extraer la energía a nivel 3 No es el mejor de los bonos que nos han dado Pero tampoco es el peor, convengamos que antes nos daban por día un cristal y 200 perlas Así que sigo sosteniendo que siguen siendo mejores bonos estos que los que habían antes ¿Qué vienen los próximos 7 días? 5 días de patronato de agua, ¿correcto? Así que bueno, básicamente en una semana vamos a estar teniendo Les voy a traer la vuelta al video este, de este tipo de video, ¿sí? Y después, consejo para el evento, hagan reputación a manzalos Como tengo 11.500 de reputación casi Lo que más reputación te da es cuando estás pegándole al titán, ponerle al rea o al otro Último tiro del titán te da 15 de reputación Son muy buenos puntos esos, ¿sí? Así que básicamente es eso No se olviden de pegarle A los defensores o a los guerreros del titán Ya por un tiro básicamente están sacando dos puntos Más el último tiro, 15, así que estamos hablando de 15, 15, 30, más 30 60 de reputación Cada cuánto, cada... No sé cuánto tiempo que están saliendo en su servidor los defensores y guerreros Por ahí es constante Es como que dale, prioricen hacer reputación primero antes de hacer perlas Me parece Así que bueno Nos estamos viendo, gente Chau chau Recuerden, en 7 días, ¿eh? No cometí el error del último video que dije 5 días cuando eran 7 Nos vemos No faisaitme ferOS ¡Vamos! Gracias.